2 y 2 la cuenta. El envío le da hacia la banda contraria, la pelota pica. Entra uno, viene el otro para la goma y hace dos. Y esto es lo que estaba buscando, tratar de hacer el descosido. Le dan la vuelta. Ahora lo que no sé es por qué la cortó. No, aquí tú tienes que tener una posibilidad de dejar. El juego, 7 a 4. Han hecho 5. Y el público, bueno, por supuesto, una buena parte de Madrid, hay un corredor. Acevedo va a segunda, Roberto Acevedo. Acevedo se va para segunda.